yo creo que no estamos haciendo música para todo tipo de público hacemos música para los locos hacemos música para la gente que baila y para la gente que le gusta darse su vaina para que lo baile sin zapatos y marrón bueno mi gente ya le han llegado a bailar primisa y toda la vaina ya ustedes saben yo lo que es Billy One Place y marrón, producción El Bojillo, MxT